El día de hoy tenemos en el canal una de las series más exitosas por parte de ZTE, que por supuesto hemos probado y en concreto hablamos del Blade V10. El diseño forma gran parte en la decisión de comprar un teléfono y justo en un momento donde la gama media, la mayoría de los teléfonos son iguales, en este caso el V10 cuenta con un acabado en tipo espejo, en un tono azul muy bonito y elegante, donde los materiales de construcción son de plástico y si no es la mejor sensación dentro de su gama, sin embargo hay que entender que para reducir costos está bien. Cuenta con unas dimensiones de 75,8 milímetros de alto, 158 milímetros de ancho y 7,8 milímetros de grosor, dándole un peso de 140 gramos. Por su parte la pantalla es de 6,3 pulgadas, Full HD+, en un formato que intenta ocupar casi todo el frontal, dejando un sencillo notch en forma de gota para la protagonista de este terminal, la cámara frontal. El panel consigue así un aprovechamiento de pantalla de 90,3%, los colores y ángulos de visión son bastante buenos, es una buena pantalla en líneas generales. Dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos la huella dactilar, la cual es rápida y precisa, justo en una posición muy cómoda y a decir verdad me gusta el diseño. También contamos con una ligera curvatura para un mejor agarre del equipo, para ser muy honesto la versión pasada en diseño me gustaba un poquito más. Ok, pasemos por la parte interna, encontramos un procesador MediaTek Helio P70 de 8 núcleos, acompañado de una GPU Mali G72 con dos versiones de 3 o 4 GB de memoria RAM, 32 y 64 GB de memoria interna, por el precio y que al final hablaremos de ello, te recomiendo que te vayas por la versión de 64 GB, ya que obviamente tendrás un mejor desempeño. Los resultados frente al rendimiento han sido correctos, los juegos y aplicaciones se desenvuelven perfectamente. Tomando en cuenta que tenemos la versión de 3 GB de memoria RAM, los juegos de alto rendimiento van bien, sin embargo en ocasiones se puede notar la ausencia de frames. En el hardware encontramos Android 9.0, con una capa de personalización por parte de ZTE llamada MiFavor, la cual es prácticamente ligera, pero no por eso deja de traer algunas aplicaciones ya instaladas. Frente a la autonomía encontramos 3200 mAh, debo decir que aquí no es la mejor batería y tomando en cuenta que no contamos con carga rápida. Por el apartado fotográfico encontramos dos sensores, uno de 16 y otro de 5 megapíxeles, los resultados son buenos, debo decir que me sorprendió mucho la interpretación de colores y balance de blancos. Se nota completamente un cambio, además que con la presencia del HDR, mejora muchísimo las sombras en la fotografía. Eso sí, tome en cuenta que no es la cámara más rápida del momento. Tenemos grabación hasta 1080, y aquí sí debo decir que esperaba un poquito más en el detalle. En el modo retrato realmente la cámara lo hace bien, sin embargo el recorte no es tan perfecto como me gustaría, sin embargo es bastante bueno. Ahora pasemos con la cámara frontal, donde encontramos un muy buen sensor de 32 megapíxeles, y aquí sí debo reconocer completamente a la marca, por muy buen trabajo que han hecho en brindar un equipo accesible con una cámara de este tipo. Pasemos con lo último, pero no menos importante, el precio, el cual es de $4,000 pesos mexicanos. Esto sin duda alguna es una muy buena opción a tomar en cuenta, si quieres un equipo con buenas specs y por supuesto un buen precio. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video, recuerda que tenemos redes sociales para que vayas a chicar los eventos detrás de cámaras, todo todo por ahí, también no olvides activar la campanita aquí abajo, y por supuesto comentar que te pareció el video. Yo creo que el ZTE Blade B10 es una muy buena opción si quieres un equipo accesible, en cuestión de precio, y por supuesto que para tener una muy buena experiencia en la gama media. Y bueno esto ha sido todo por mi parte, hasta luego.